El último Chavo Fuchs saliendo. Chavo Fuchs, claro. ¿Pasó? Sí. Siento que va a ser un 15 preguntas old school. Lo percibo. ¿Ah, sí? Va a ser como los de antes, sí. Mirá. Eso es bueno, ¿eh? ¿Sí? Eso es bueno. ¿Es un buen dato? Sí, es un buen dato. Buenísimo. Ha pasado Lukitas por acá, dos veces. Vinieron todos ya. Robert y Alfred se metieron en ese jacuzzi. Un día me voy a meter, ¿eh? Pasó Germán. Pasó Germán, no se quiso meter en el jacuzzi. No. Germán me mandó un mensaje muy lindo después de la nota. ¿Sí? Sí, ahora decían, ¿no te acordás del mensaje de Germán? No. No. El video está por arrancar, pero antes no te olvides que OneXVet es la mejor casa de apuestas para vos. Con el código doble mérito hasta 145 mil pesos de bono para nuevos usuarios. Todos los deportes, fútbol, básquet, tenis, juegos de azar y casino, todo lo que vos quieras en OneXVet. Sí, Ariel, no te olvides, siempre con responsabilidad. No, obvio, siempre con responsabilidad. Ahora arranca video doble mérito. Suscribite, comentá, ponle like y disfrutalo. Muy agradecido que me inviten. ¿Primera entrevista que hacés así, sentado? Eh, así, entrevista, 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 puede ser, sí. O sea, me invitaron al, al programa de, a un streaming que está haciendo de River, que te dice, viste, que tiene que hacer streaming con los equipos. Con Erno. Con Erno. Y Burgo y ahí, que con ellos comparto un par de grupos de WhatsApp. Y esa fue como la primera, así, pero era medio también hablar de River, era como una cosa, viste, esta fue la primera entrevista mía a mí. Increíble, creo que sí. Bien, y tengo algo que... ¿Ya estamos? Yo no sé. ¿Estamos grabando o no? ¿Ah, sí? Hace un rato, sí, sí. Todo lo que dijiste, pues, eso va en tu contra. No, eso no, eso no, eso no. Porque anunció después, anunció después. No, pero me pone nervioso, eh, que sea mi primera... ¿Sí? Sí, estoy tenso. Bien, yo te vas a ir de este... Me trato de soltar, pero la idea es que estoy totalmente tenso. No, tranquilo. Escuchame. Humo en Buenos Aires. Los incendios en el delta del Paraná provocaron un intenso olor a quemado en el AMBA. O sea. ¿Cómo puede ser que el que escribió esa nota encaje tan bien en la mesa de pan en la mano? Ya, no sé. Es que si supieras la cantidad de notas que escribía en Infobae de ese tipo, eh... No puede ser, sí. Realmente, si te lo pones a pensar, eh... No puede ser. Habla de alguien que... Multitasking, viste, un sobreviviente. Versátil. Un sobreviviente de la trinchera. De la trinchera del periodismo. Pero... Sí. Además venía yo del periodismo deportivo, con lo cual para mí fue todo un aprendizaje y un desafío. Empecé a escribir de sociedad, policiales, en el medio de mi carrera, por así decirlo. No era el medio, pero bueno, ya tenía bastantes años ya haciendo periodismo deportivo. ¿No hay más Infobae por ahora? No, no hay más. Ahora cambié, cambié. Me fui hace un año y medio, a principios de 2023. Tu Infobae quedabas actualizado, tu LinkedIn quedabas actualizado. Me quedabas actualizado porque... Porque no puedes entrar. Porque no puedo entrar porque como un idiota hice la cuenta de LinkedIn con el mail laboral. Con un mail laboral. Con lo cual ahora cuando me fui a ese laburo ya no tengo más acceso al mail, entonces no sé cómo voy a hacer para recuperarlo. Pero bueno, ahora estoy en los Juegos Olímpicos, en la gente de... ¿De Olympics? De olympics.com. Sí, sí, sí. O sea que estás en un momento de mucho trabajo porque estamos a... Bueno, no me pude ir a la Copa América con pan en la mano por ese motivo. Pero te vas a París. Pero me voy. No, a París no voy además. Hubo una situación de ahorro de la Olympics que mandan a una sola persona del servicio español y mandan a una editora de España, que vive en España. Y es más barato, ¿no? Sí, pero ahí es increíble porque hay otro que también trabaja, que también vive en España y no va. O sea, viajas a ser una persona. Bueno, igual te digo la verdad. Yo he estado en Juegos Olímpicos y para estar en el edificio del IBC con los deditos metiendo sin parar y no poder ir a ninguna disciplina. Ahora estás viendo. Prefiero hacerlo de acá en mi casa. O sea, si me decís que voy a ir a deportes, viste, a cubrir las canchas, ya tiene otro gusto. Pero estaba difícil. Por la cantidad, el caudal de laburo que iba a haber estaba complicado. Pero bueno, no sé. Me dolió mal lo de no poder ir a la Copa América, que no poder ir a París. Eso te iba a preguntar. Ah, terrible, boludo. ¿Lo seguís masticando todavía? Y al principio no podía ver una imagen. Claro, no quería ver nada. No quería ver nada. No podía ver los blogs, escribía poco en el grupo, viste. Era como, es como ver a tus amigos de Viajes de Lesados y vos no pudiste ir. Sos el quinto Beatle. Sí, soy como el quinto Beatle. Soy como el sexto hombre del básquet, viste. Como una cosa así. Estoy ahí cuando el equipo titular, alguien no puede estar y aparezco. Pero bueno, ahí estoy. Me dieron una bienvenida cálida al equipo y era difícil. Que se abrieron. No, no, no por ellos, pero supongo. ¿Era un grupo ya medio consolidado? Claro. Sí, sí, sí. Un grupo consolidado. Y era raro que sumen a alguien más cuando ya estaba todo que funcionaba, viste. No tenían por qué, pero bueno. Ahí estamos. Se dio y está buena y cada vez además es muy cálida. La gente que hace ver la mano. Esa es la realidad. Y el público también. ¿Y el público? ¿Es loco para vos que te toca y te llega de grande? Bueno, casi todos igual. Tienen casi todos los demás. Sí, salvo Lucas. Es verdad que, pero Lucas, ¿por qué eligió gente de 40 para que rodearse de esto? Viste, es una cosa extraña. Y de hecho yo me pregunto que por qué se hace fenómeno también que a nosotros nos quiere tantos pibes tan más chicos. Porque no somos de esa generación nosotros. Y hablás mucho de los 90. Y hablamos mucho de los 90 que no saben de quién estamos hablando. Entonces hay como una cosa que es como un enigma que todavía tenemos ahí. Que no sabemos, viste, no sabemos por qué pasa. O qué parte, qué fibra tocamos de los pibes más chicos que les gusta o que se sienten identificados con nosotros. Quizás hay una cosa que es que ven como un futuro que se puede seguir siendo un boludo. Un boludón a los 40 y tener familia, viste, y tener hijos y seguir riendo. O sea, un boludo bien, como dice Charlie con la nata. Tal cual, es un boludo bien. Pero que te sigas riendo de las mismas pelotudeces que te reías a los 20, que a los 40 siga pasando lo mismo. Entonces hay como quizás algo de eso, no sé, de proyección de eso. Pero no tengo idea por qué se da realmente. Pero sí, el cariño que recibimos con Pal en la Mano es, no sé, es indescriptible realmente. ¿Te emociona? Sí, 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 sí. Emociona y además hay una parte que realmente no te lo terminás de creer. Que es esto un poco lo que vos me decís de que te pase de grande, ¿entendés? Porque no, viste, no podés creer que seas por mí, ¿entendés? Realmente, o que me, viste, que en Instagram me dicen, che, prenden el streaming, no sé qué. Y me da como vergüenza a mí, ¿viste? Yo me agarré la mano todavía en streaming, como los otros sí ya, más. Y me da un poco como de vergüenza, no sé. Es como que te da vergüenza esa palabra, sí, sí. Que no puedo creer que sea por mí esas cosas, ¿entendés? No lo puedo asimilar. Yo me lo puedo creer además que yo sea eso. Pero bueno, terapia. Para esas cosas. Pero terapia para bien. Sí, sí. Para asimilar lo bueno. Para tener el amor de un hijo. Tal cual, sí, sí. De asimilar lo bueno. Bueno, pero igual cada uno carga con sus cosas, viste, también. Obvio. La nebula, yo soy un neurótico. Fui un neurótico toda mi vida. Viste, como muy pendiente del que van a decir de mi vida, ¿eh? Viste. Y esto de la exposición es como ponerte en una cosa de... Que estás en tela de juicio de decenas de miles o cientos de miles. Entonces, que bueno, hay que asimilarlo y saber llevarlo. Esa es la parte que uno hay que trabajar un poco. ¿Qué extrañás del 100% anónimo? No digo famoso porque muchas veces cuando le decís a alguien famoso te dicen, yo no soy famoso, famoso Susana. Claro. Pero sí, que ya te hace que no vas a ser 100% anónimo jamás. Claro. ¿Te lo pusiste a pensar a eso? No lo pensé tanto, te dicen, porque realmente tampoco me cambió tanto la vida. Ok. O sea, yo sigo manteniendo como una cosa de mi anonimato. Quizás es un poco más a la hora de tener que postear algo en las redes, que me pasa ahora más que... Tengo que pensarlo, viste, dos o tres veces más. Y antes quizás decía una pelotudez que decía, bueno, esto tal, ni lo de nadie, ¿a quién le va a importar? Entonces ahora es como, bueno, quizás es como que estoy un poco más, viste, trabadito ahí, o neurótico con el tema de que... De a ver cómo va a quedar y qué digo, esto, no sé qué, o lo otro. Incluso a veces siento como ciertas obligaciones que esta cosa de público me estoy empezando a tener, que es como parte del trabajo también en un punto. Pero por ejemplo, yo no uso Instagram casi, casi nada. Y yo sé que todo pasa por Instagram, realmente pasa todo por Instagram. Al punto de que en esta cosa, viste, que cuando empezás a tener como cierta, no popularidad, pero cuando empezás a tener público, es como que te empezás a meter en un mundillo también como de pseudo famosos y que no sé qué. Entonces, por ejemplo, incluso con Germán, que hablando me es, ahí me dice, Che, ¿vos revisás quién te sigue? ¿Quién te empieza a seguir en Instagram? Y yo le dije, no, no, no tengo idea, no lo hablo. Yo puedo pasar tres días sin abrir Instagram directamente. Y entonces me dice, no, pero tenés que revisarlo. Me hace un día que te empieza a seguir alguien más o menos conocido, no sé qué, y vos no le devolvés el follow o no sé qué, y la persona piensa que es un tarado, que es un asqueroso. Y yo, pero eso no tenía ni idea. De hecho, no lo tengo ni idea. De hecho, debe haber pasado que alguno me ha seguido y me lo devolví y piensan que fue por asqueroso, pero no es que, no, no lo uso. Entonces esas cosas es como que me siento a veces obligado también a defender una figura pública que no, que todavía no tengo, o que no siento, no me la creo yo todavía, ¿entendés? Es como esa parte, pero extrañar, extrañar, todavía no tanto porque realmente puedo hacer una vida bastante privada. De hecho, tengo una vida bastante privada, porque yo no ando mostrando mucho que hago todo el tiempo, ¿viste eso? Entonces eso como que lo mantengo un poco en un punto. ¿Estás respondiendo muy largo? No, está perfecto, callate. Si querés, nos vamos, a la vos solo. A las 7 y media tengo que ir a buscar a mi hijo al fútbol, o sea, no es lo único. Bueno, 6 y media, estamos bien, estamos bien. Te contaba que Sangre es en Eise, que fue el primer invitado a la historia de doble mérito. Nos ayudó mucho por armar la nota, porque él es consumidor de pan en la mano y sabía de vos, incluso en un nivel peligroso. ¿En serio? ¿Qué onda? ¿Qué tanto sabés? Mirá, ya nos gustó mucho, mirá, que bueno, no le damos nada. Sí, le dijimos Sangre tranquilo. Mirá. Y hablamos mucho del canje de Nissan. Sí. Creo que va de la mano con esto que decís de, yo no abro Instagram, no me acostumbro, pero no entendemos si ese canje cumplió con lo que era o por culpa tuya no prosperó. Por culpa mía no prosperó. Por culpa tuya no prosperó. No, o sea, nunca me lo dijeron, pero creo que sí. Hice un, al pena me lo dieron y se necesitó, no, un posteo. Un posteo que rindió muy bien. Que rindió muy bien, que le fue muy bien. Muchos likes y muchos comentarios. Sí, 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 que había, era como la misma tónica de lo de, de lo de cuando salí campeón del torneo de fútbol o de una cosa así. Sí. Pero después ves esto, no, no, no me sale tener que prenderme a hacer una historia y a pensar en una historia de Instagram, que está mal, porque me están dando algo. Y además la gente de Nissan realmente no me dijeron, bueno, tenés que hacer tanta cantidad de historias o tantos posteos para, no, me dijeron queremos que habían escuchado una historia mía del Corsa, no sé qué. Y me dijeron queremos que lo pases bien, que disfrutes de tener este auto, si podés hacer algo, que vives o no, y bueno, lo que duró duró, duró tres meses. ¿Qué fueron tres meses? Que era el contrato original y lo tuve que volver, pero había hecho, ni hice nada, fue culpa mía. Yo creo que sí que fue culpa mía. O sea, vos decís que si hubieses hecho un poco más de espamento en las redes, quizás se podía renovar. No sé, pero sí, me parece que sí, pero bueno, no lo aprendí todavía. De hecho ahora me pasa lo mismo, me dieron un celular ahora, no sé si puedo decir la barca, la gente Samsung, me dio un celular, y todavía no lo abrí, todavía lo tengo, y de hecho sigo usando el viejo. Mostrálo, ¿verdad? Tengo Ruto acá, no sé si se va a ver, pero bueno, se me perdí. ¿Estás escuchando Shakira Díaz de Enero? No, estaba puesto, Shakira Díaz de Enero, ¿verdad? Estás escuchando Shakira Díaz de Enero. Pero fue ayer que lavé los platos y puse. ¿Y Shakira para los platos? No, pará, quiero encontrar el tema original que despertó el algoritmo. Chá, vas a ver. Ah, está bueno. Sí, le meto una aguda. Sí, lo aguanto. ¿Cuántas veces por día pensás, dejo todo y aprendo y me lo juego por esto? Dejo mi laburo en los Olympics, me meto fijo en la mano y me hago influencer y vivo las redes. En este momento, mucho, 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 mucho. De hecho, es el tema que vengo trabajando en terapia desde hace un mes y medio. En este momento que están ellos allá. Están en Estados Unidos. Sí, porque yo tengo también una relación con, estoy cambiando la relación mía de lo que es el laburo con el placer. Ok. Y eso me lleva a justamente esto, ¿viste? Olimpics está bueno, es una cosa que no la pasó mal, escribo deporto, no está mal. Pero ya está vinculado a una cosa mía del laburo que yo ya creo que ya estoy en pos de dejarlo, ¿viste? Que es el periodismo gráfico que fue, ya, va desde 20 años de mi vida y ya no lo estoy encontrando el placer que tenía hace mucho por eso. Es como que ya ahora, bueno, me da de comer, tengo tres hijos, con lo cual también tengo que la parte económica que estar siempre atento. Sí. Y esto del, 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 de esto de paren la mano, influencer, no sé qué, es medio tirarse una pileta que todavía está bien, todo eso, pero hay que, bueno, todavía es tirarse una pileta. O sea, pero bueno, estoy justamente en ese, haciendo ese cambio, ese punto de inflexión de, de ya volcarme definitivamente a este mundo, que creo que va a terminar de suceder cuando terminan los juegos. Y, y bueno, es un tema que, que sí, que me traumatiza todavía, aunque no lo crean, es una cosa que, porque, cuando tenés tan cargado el tema de, viste, el deber y el laburar y el cumplir y no sé qué, cuando pasa a ser, es que no le podés caer de risa y que eso también sea laburo, bueno, eso, es un tema que estoy trabajando realmente en terapia, pero eso, está bueno, no sé, pero lo pienso mucho. De hecho, ahora cuando pasó lo de la Copa América fue terrible porque, incluso me di cuenta como en el medio, porque yo tomé la decisión de no ir. O sea, lo consulté con la gente de Olympia y me dijeron, y está ahí publicado, pero yo dije, bueno, me tengo que definir, no voy. Y cuando pasó todo esto, me di cuenta de que podía venir, podía ver laburas de allá, entonces ahí fue como, dije, la puta madre, viste, y ahí fue como esa, esa balanza que está pesando, se torció del lado que no quería. Bueno, y por eso ahora me voy a España a hacer unos teatros con ellos. O sea, a una semana de los juegos, con lo cual ahí la pudrí un poco, pero bueno. O sea, como una decisión bastante tomada. Exacto, sí, sí. Ahí tenés que decir, bueno, eso tal no empezó todavía. Exacto, sí, sí, dos veces no va a pasar, boludo, dos veces no va a pasar. Y además, bueno, yo viví en España, para mí tiene también ese viaje una carga emocional diferente. Dijiste 20 años de gráfica y en tu LinkedIn ya difunto, también nos dice que trabajaste como guionista en España. En televisión, sí. ¿Trabajaste en La Sexta, en Cuatro, en los canales...? En los canales fuertes. De allá. ¿Cómo llegaste a ser guionista en...? Yo trabajaba para, me hice muy amigo de una persona que se llama Mariano Tomioso, que es un productor allá argentino, pero que trabaja, es un productor creativo, un productor ejecutivo en España, que es una cabeza única para mí, es un genio. Y empecé laburando en edición, primero, como ni siquiera guionista, era una cosa que se llama Logger. Mi primer laburo era, tipo, las grabaciones traían los vídeos y yo tenía que desgrabar completamente las entrevistas con los personajes. Mucho de reality, mucha cosa así. Y bueno, de ahí, viste, empezás en una cosa y te empezás a mover y después falta gente para esto, no sé qué. Empezás ahí y terminé como ya yendo a las grabaciones y grabando reality shows en España, realities de humor, básicamente, casi siempre. Y fue una experiencia increíble. Increíble porque además desarrollás un conocimiento de las personas que no podés querer después, de cómo funciona, de cómo le funciona la cabeza. O sea, es maquiavélico también, tiene una cosa medio cínica, porque a la larga, viste, vos estás explotando algo de la gente en cámara, viste, que a veces ellos no se enteran o no sé qué, pero... No deja de ser fascinante. Es fascinante, es fascinante, sí, porque realmente, sí, 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 es eso como... Pero además tiene una cosa de incertidumbre y de caos, porque en los realities realmente hay un momento en que vos podés guionar cosas, porque decís, ¿cómo es un guionista real y te cuenta el reality es todo real, en teoría? Entonces pasa eso, realmente, los guiones uno los prepara en cuanto a vos lo que creés que va a suceder, pero en los momentos de grabar siempre pasa algo que no esperabas y tenés que ir ahí como llevándolo. Estados de ánimo, estrés, es una cosa realmente muy estresante porque, porque, viste, a veces que sale bien y a veces que no tenés nada, que estás grabando y no pasa nada. Pero bueno, es apasionante, es una cosa, es un mundo increíble, realmente, sabemos. Trabajaba en uno que estuvo bueno que era eso, era como una especie de, viste, como el bachelor, creo que se llamaba uno, que era un soltero que buscaba novia con candidatas. Bueno, esto era de una piba que buscaba novios y los 24 candidatos era como una cosa muy bizarra. No había ninguno que vos digas, este es el tipo para llevar a casa. No, nada, nada, era como, había unos que eran como los lindos, los guapos, le decían, y eran todos vos, pero eran definitivamente idiotas. Lo que, una vez quisieron hacer un motín si no les dejaban dos horas de gimnasio diario, dijeron no grabamos más, si no nos dejaban hacer gimnasio para fortalecerse. Antes de grabar se ponían a hacer ejercicio y se levantaban unos a otros para que en el momento del rec estuvieran todos inflados. Gente que estaba obsesionada con... Son unos Ken de Barbie. Unos Ken reales, pero de la vida real, que existen reales. Y yo tenía a mi cargo, o sea, yo era guionista de los nerds, los afrikis, que era como mi salsa, viste, yo me sentía tan identificado ahí. Ganó Portugal, ¿eh? ¿Ganó Portugal? 3 a 0 en los penales. ¿Ah, en penales? Sí, 0 a 0, 3 a 0 en penales. Cerraron todos los penales los chicos del Novelia. Mejora. Yo soy portugués. ¿Sí? Te vimos jugar al fútbol y sos bueno. ¿En dónde me vieron? ¿Sí? Los partidos de pare de la mano... Te vimos. Con Gafetudio fue un desastre. De hecho, el último partido sentí vergüenza. ¿Ah, sí? Vergüenza total. ¿No sentís que ya has demostrado tu nivel? No, 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 pero vergüenza, vergüenza. Es decir, el partido fue desastroso. ¿Viste? Cuando estás nervioso. Además, estás como medio nervioso. Una posición de defensor por izquierda. Yo soy diestro. Vos sos diestro y juegas por izquierda, ¿no? ¿Cómo va, Rich? ¿Y jugaste con Pagone? Jugué con Pagone y con Maxi. Maxi Rodríguez jugó en nuestro equipo. Pagone es un tipo relevante para la historia de Río. Sí, pero bueno. Sí. Estaba por suerte en España yo cuando pasó todo eso. Bien. Fue doloroso, pero pudo haber sido mucho peor, en mi caso. Claro. Porque, o sea, si no te conectabas a las redes, hacía tu vida normal. No había pasado. No hablas nada. Ibas a laburar y nadie hablaba. Claro. Nadie hablaba, ni era condescendiente, ni nada. Pero, sí, 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 días duros. De hecho, me pasó una cosa que me había dado a esta compresión alta en esos días. Y, viste, te ponen un holter cuando te tienen que hacer la análisis de cómo estás de presión. Y todo eso que es ese aparato que te va tomando la presión constantemente. Y me ponen el holter justo el partido con Beguerano en Córdoba. El del Tano Pazman. ¿Ese fue el del Tano Pazman? Claro, sí, sí. Ah, ese fue. El Tano Pazman fue la vida. Mirá, ese fue, no sabía. Bueno, ese fue el del Tano Pazman, claro. Ese. El Alberto Román, para mí, ese. Claro, claro. Se me relaciona un poco más con eso. Entonces, después, bueno, vuelvo, viste, se lo devuelvo al tipo. Y cuando ve los estudios, visita el chabón para, viste, hacer la presión. Para darte el pésame. No, y me dice un momento, ¿qué te pasó? Entre las 2 y las 4 de la mañana de la madrugada de Interno Pazman, que tenés las pulsaciones tan altas. Y había sido justo las 2 horas del partido que el corte se había disparado por eso. Porque estaba, ah, no, no. Además, ahí asumí el descenso en ese partido. Yo la vuelta a la Villa. Resignado. Totalmente resignado. ¿Qué estoy hablando tanto del descenso? La puta de los parios. Te lo preguntó el, y va, pero Pabón es amigo mío. Sí, obvio. Pabón es amigo mío, no hablen mal del tanque. No, no, pero además, un copado. Además, Pabón es la buena onda que tuvo en el partido. Y juega competitivamente. Juega competitivamente, pero juega competitivamente bien. Porque hubo, en el partido anterior, había algunos de los futbolistas que jugaban competitivamente medio violentos, viste. Como que querían ganar a toda costa y, tipo, puteaban a los que no éramos jugadores, viste. Nada, puteaban, pero nos reclamaban. Y esto es re copado, viste. Entendían el contexto. Entendían aquello, jugaban en serio, pero, viste, nos mandaban una cagada y nos levantaban el ánimo. ¿Va a tener que ver con que se retiraron hace menos tiempo? Sí, o con personalidades también, viste. Yo creo que ellos entendieron de que iba al instante, le cazaron la onda al partido y tuvieron la mejor onda. Fue como muy divertido jugarlo y muy agradable con ellos, viste. Que realmente te mandabas una cagada y te pegan disculpas a ellos. O sea, no pasa nada, vení, viste. Era como todo buena onda. Pero, no, es que, de hecho, cuando jugué en Lonka lo relacioné con el tema del descenso. Bueno, en todo el momento fue como que no lo... Quizás es que lo tengo, viste... Medio reprimido. Medio reprimido, sí, 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 puede ser. En esta influgarización de tu persona, ¿ves la posibilidad de meterte mucho en lo que es el mundo River? Bueno, sí, de hecho, mucha gente me dijo, como que es ahí hay un nicho. Claro. Que no está siendo ocupado. Pero, bueno, dicen, viste, así como... Dicen, pero no es que lo voy a hacer, pero dicen, viste, es como está el agua en boca. Dicen, no hay un dao en River. Esa es la frase que me dicen, pero no dicen que yo voy a hacer un dao porque no lo voy a hacer nunca. Y, bueno, de hecho, tuve ofertas así de gente, o de medios, o de cosas como para que sea la voz de River, o para que empiece a streamear, viste, cosas de River y eso. Y, bueno, es parte de esto de que estoy analizando si quiero entrar ahí. Y también estoy haciendo si yo quiero que mi vínculo con River esté condimentado por todas esas cosas. Eso te iba a preguntar. Porque meterte ahí es... Es convertirlo en un trabajo. Hablar públicamente, convertirlo en un trabajo, criticar públicamente. Sí, sí, sí. Es que hay que ver cómo lo llevas también. Sí, no, y además tener que poner... Hay una cosa... Viste, yo soy una persona tibia de la per se. O sea, no es que... De hecho, soy defensor de la tibieza en algún punto. Y acá eso está condenado, viste, cuando sos un partidario. Es como que... De hecho, me pasó ahora, que nunca hago nada. Y era como, vamos a volver a esa perra de Michel, viste. No seas tibio, estás ensobrado. Fijo, 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 fijo. ¿De quién? Entonces, eso. Y además también hay una parte que hay partidos importantes de River. Que cuando juegue, que yo cuando pierdo River estoy para el orto, de verdad. Y no quiero tener que ponerme a prender la computadora... Como si fuese responsable de la derrota. A la hora y media de la derrota para hablarle a una computadora y estar caliente y pelearme con la gente del chat. Entonces, viste, no sé si quiero todavía que River, que mi vínculo con River sea eso. Y que eso, y que además también termina eso cortando toda tu vida laboral también. Empezás a ser más como... Te coloca muy en un lugar que yo tampoco soy así en mi vida. Yo no es que tampoco estoy hablando de fútbol todo el tiempo. A veces me gusta mucho el fútbol, pero... Nada, tengo mis grupos de amigos. Tengo un grupo de amigos futboleros. Y mi otro grupo de amigos de la secundaria no hay una palabra. Soy el único que le gusta el fútbol. No se habla una vez de fútbol en ese grupo. Entonces es como que yo en mi vida no estoy tampoco todo el tiempo con el fútbol. Y además hay una cosa que es con River ahora estoy en una situación que... Voy a la cancha con mi hijo y es... No hay cosa que en este momento disfrute tanto como esa experiencia. Fue algo que soñaba de chico, viste, decir... Cuando veía padres con sus hijos, decir... Yo no tuve esa experiencia porque a mis viejos no les gustaba el fútbol. A ninguno de los dos. Entonces yo medio que me hice fanático del fútbol. Por un tío y por mí, viste. Una cuestión así. Y siempre decía... Ojalá que si tengo un hijo o una hija y les guste poder ir a la cancha juntos. No sé qué. Sería increíble. Y lo estoy viviendo ahora. Y sé que esto lo contaminaría de alguna manera, viste. Estoy yendo a la cancha y dije algo, no sé qué. Y uno me empieza a reputear en la tribuna porque no le gustó lo que dije. Y está mi hijo ahí, viste, con una situación que... No sé si quiero arriesgar a que eso pase. Y es un poco la cosa esta del anonimato de que ahora, viste, va todo bien. Igual tampoco... También va con la personalidad, viste. Davo, por ejemplo. Davo es un chabón que... Es imposible putearlo a él. No sé, digo yo. No sé, él debe recibir algo de hate, pero... A mí es exactamente como hay que llevar el tono del paratiario, por así decirlo. Me parece que es genial cómo lo hace. Porque, viste, puede elogiar a River y no pasa nada. Y no queda como un cabeza, viste. Tiene esas libertades porque es genuino y no se va a los extremos, viste. No se pone termo cuando chicanea, un poco chicanea. Y está bien, no es una cosa desagradable, no sé. ¿Le soltaste la mano de Michelis? Sí. ¿Sumamente? Sí, sí, sí. ¿A batido estás? A batido. ¿Lo hice con una tristeza? Sí, porque va a pasar lo que va a pasar. Porque ya lo sé. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Te va a sacar afuera, eso es? Sí, sí, nos va a sacar afuera. En el momento en que vamos afuera, Michelis se va a ir. Ok. Y vos vas a perder una pretemporada. En octavos, cuartos. Yo creo en octavos. Si pierde en semis, ¿qué pasa? Está bien. No, está en semis. Ahí es. Se ganó el lugar a seguir. No, 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 no. ¿No? No. Además yo siento que River está teniendo más resultados de lo que juega. Se está dando esa dicotomía que es, sobre todo local, le va mucho mejor de lo que su equipo juega. Entonces, cuando estás en esa situación, también decís, los dirigentes dicen, pero vamos a echar al técnico que salió primero de la General de la Libertadores. Y sí, bueno, pero todos vamos, vemos hacia dónde va la cosa, ¿viste? Es como que una cosa que no, ojalá que me equivoque y esto me lo meta en el orto. De lleno. Totalmente, de lleno. Lo clipe, la gente lo clipe y ahí te hijo de puta. Sí, 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 sí. Y no puedes ir con ti para cancha. No, 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 no. ¿Tiene Vidita de Vichérys? Sí. Tiene. Eso solo tenés que reconocer. Sí. La final con Estudiantes fue Vidita. Hubo varios partidos que sacamos, no sé, ahora estoy pensando, pero que estábamos muertos y de repente sacó el resultado. Que no, no se ha hecho nada para merecerlo. Sí, sí, sí. Hablando rápido, pronto la Vidita es ojete. Mística, mezcla entre mística y ojete, ¿puede ser? ¿Va por ahí? Sí, lo que pasa es la Vidita de Boca es como una cosa más de... Que nunca tocan el abismo, boludo. Nunca, nunca... Cuando, viste, siempre hay un paso más abajo que se puede llegar y cuando están a punto de ir hacia el abismo de la humillación completa, zafan con algo, boludo. Esa es la Vidita que yo desarrollé. Es mucho más gruesa la de Boca. Lo de Pereira, boludo. Lo de Pereira fue el ejemplo... El partido con Pereira fue el ejemplo tan hinchada, en la que la tribuna se caía abajo, se cantaba en... La camiseta de Boca se cantaba en ese día. Y le dieron vueltas, no se sabe cómo. Con Advíncula, que descubrió que era zurdo de esa misma noche. Pero bueno, te repito, no cambio con lo que... Después no quiero... No sé qué va, pero lo de Madrid con lo de Madrid no cambio nada, nada, nada de lo que pasó. Y de hecho tuvieron... ¿Sabes que me duele ver todavía el palo de Jara? Me molesta que haya existido esa jugada. Por más que no haya entrado la de Madrid. Fue el recordatorio de que... De que pudimos reseñar, boludo. Y de que siempre vas a tener ese caso. Claro. Claro, pero además... Vos imaginate si era gol esa pelota. No, no, no. Desentarecíamos como club. Empataban, pero... Y en los finales se terminaba. No, en los finales no había... Estaba desgoalizado aparte. El final del River no hacía un gol. Claro, sí, sí. Sí, sí, ese gol... Si esa pelota entraba. Estaba con nueve. En comparar a la Copa tampoco. Al Mundial... Sí. Muy parecido. Para mí lo supera. Y eso que yo siempre fui casi más hincha de la selección que de mi club y de los Mundiales específicamente. Yo tengo un fanatismo por los Mundiales salvaje. Muy enfermo de los Mundiales. Y... Pensé que no iba a ver nada como ganó el Mundial. Porque además yo en 86 tenía 4 años. Con lo cual no tengo recuerdo. Yo fui... Me considero la generación que más esperó para ver a Argentina campeón. Porque... Claro. Porque como no tuve recuerdos de eso... Fueron casi 40 años para verlo campeón en Argentina. Y... Nada, y... Pero fue más. No, no, no. Fue una cosa que no... No lo puedo describir como hincha, boludo. No. Fue una alegría que no... No me entra en el cuerpo de... De... Y es indescriptible. No, no, no. Es... De verdad. Después... Es como que nada ahora termina... Sabés que nada va a ver como eso. ¿Entendés? Ese es el tema. Que te agarra. Es como... Se llevó un pico que... Que todo lo que venga va a estar buenísimo. Que voy a disfrutar muchísimo todo. Pero no... Nada como esa... Como esa... Como la Libertadores del 2018. No... No va a ver nada. No sé. Ni el de termo estoy, pero... No, también. No pasa nada. Pero bueno. Nada. Yo qué sé. Yo quería volver un poco a lo que es Paren a Mano. Sí. Después de todo este bloque futbolero. Porque no hablamos de Germán específicamente. Sí. ¿Qué lugar ocupa Germán en todo esto? Que entiendo que es un lugar principal. Terrible. Pero ¿cómo lo vivís vos hoy con tu relación con él? ¿Usted es un amigo hace cuánto? 20 años. 20 años. Vamos a cumplir el año que viene. 20 años de amistad. Y la idea de llevarte Paren a Mano es de él. ¿Qué? Sí. Eh... No sé exactamente cómo fue. Pero bueno. Era un poco como que... Yo con él, los videos que yo llevaba Paren a Mano cuando empecé a ir, lo hacía en mi casa con él. Era una actividad que nos juntábamos a las madrugadas y le mostraba videos bizarros que yo veía en YouTube. Y hacía lo mismo exacto que hacía en el programa, pero en mi casa. ¿Viste? Era como que le anunciaba medio, mirá, presta atención a esta cosa, no sé qué, mirá este personaje. Y era, veíamos momentos de muchas carcajadas con esas cosas. De hecho, le mostraba el doble de lo que le puedo mostrar en Paren a Mano. Porque en Paren a Mano tenés un límite también. Porque hay mucho material de YouTube que uno muestra que es de gente normal. Y bueno, en Paren a Mano estás riéndote de gente común, ¿entendés? Haciendo cosas comunes. No se puede. Entonces esto era como el triple de material. Y creo que él a partir de eso, no sé si vio que podía funcionar esa columna ahí. Sí. Y me dijo, vení tu un día, no sé qué. Tirándose a la pileta. Y después también, no sé, que Lucas haya animado a hacerlo. Me pareció un nivel de audacia, porque yo no tenía ni una imagen mía ni nada. Yo fue la primera vez que hice algo en una pantalla cuando mostré los videos de esto. No tenía, nunca había estado en una pantalla. Y funcionó. Y a partir de ahí, nada, empecé a pegar onda con los demás. Pero sí, Germán fue la clave, el punto neurálgico de que yo esté ahí, porque fue él el que vio potencial en eso que hacía, en que podía funcionar el programa. Y después que podía haber una sinergia con el resto de la gente ahí, con los chicos. Pero estuvo bueno. La verdad que menos mal. ¿Y cómo viviste vos el cambio en la vida de él? Porque también fue muy abrupto. Sí, él es gimnasio. Y muy masivo, muy masivo. Total. Y vos me decís, sos amigo hace 20 años, entonces viviste todos los germanes hasta acá, o la mayoría. Sí, sí. Lo lleva mucho mejor de lo que yo imaginé que le podía pasar viendo lo que se convirtió. ¿Entendés cómo se hace? Si a mí, antes de conocerlo, me decís, Germán, en un momento va a tener este nivel de masividad. ¿Cómo querés que le va a agarrar? Y decís, bueno, quizás no afecta bastante. Y no, no, no. Lo lleva con mucha naturalidad y con mucha sencillez, por así decirlo. Viste, es como un pibe que está con los pies sobre la tierra muy firmes. Y como que tiene claro lo que quiere esto, lo que piso ahora, por ejemplo. ¿Entendés que el chabón se volvió en la mitad de la Copa América para estar con su hija y su esposa? Aún sabiendo lo que significaba estar en la Copa América, no sé qué. Viste, es como que tiene claro dónde están como ciertos, no valores, pero ciertas prioridades de la vida. Que el programa está bueno, está todo bien, el cariño que recibe está bien. Pero tiene como, viste, dónde está sentado. Y después tiene algo que es, él es así. Entonces hay una parte de él que parece como si fuera un personaje, pero que no le cuesta porque él realmente tiene, es así como, esa parte graciosa que él tiene, y de algunas reflexiones que tira en el medio de la nada, es que es su personalidad, ¿no? Es como, no le cuesta hacerlo. No es que está imponiendo, cambiando su personalidad para algo. Pero él es el de siempre y es gracioso ese tema, que es un pibe que genera, que es muy inteligente, entonces las pega justo casi siempre. Hoy creo que es una edad, no sé, la persona más graciosa de los medios. Para mí, no sé si es el más, el más gracioso así de los medios que hay, pues ahí, no sé. Pero bueno, nada, les voy a estar siempre agradecido con eso. ¿Escuchabas para la mano antes de unirte al programa? Poco, poco y sigo viéndolo poco también, ¿eh? No es que, no soy, o sea, lo veo a veces, todo eso, pero no tengo una cotidianeidad de ponerme todos los días. Porque además es un, en vivo no lo puedo ver porque es horario, ¿viste? Cuando sos padre, 7 a 9, es imposible que te pongas a ver algo porque te cagan a palos, ¿viste? Como que hace mil cosas a la casa. Pero después es como que tampoco, ¿viste? Me encuentro el momento a la madrugada, a la noche para ponerme las dos horas a verlo. O sea, lo veo a veces momentos y eso, pero, no sé. Igual también es para pibes más chicos también en un punto. Yo siento que incluso lo que hacemos, y bien nos cagamos de risa y está bueno, no sé si me apunta a mí, a, o al, ¿viste? Es loco, ¿no? Es raro eso, pero, pero, nada, no sé eso. No sé si soy el público yo al que está apuntado y el público más fiel. Igual sí, hay cosas que me cago de risa. Robert me parece un personaje increíble, pero increíble. Que también tiene esas cosas genuinas y que lo hace único. Y después la química que hay es natural, entonces ahí ya, eso no se puede comprar, ese es el tema. ¿Encajarías con ese luso? ¿Te ves una buena pibida, no? Bueno, o sea, el trinche es medio parecido a como somos nosotros. En ese caso, un personaje así, no me siento mejor ni peor que nadie. Es que realmente hay temas que me resbalan, no lo manejo. ¿Tú lo podías caretear o no? Eso, no lo podías caretear, no lo voy a manejar. Yo no voy a boliche, no voy a bailar. Nunca en mi vida lo hice. Aburridito, ¿viste? Aburridito de juntar hippies en las casas. Y de juegos, ¿viste? Cosas así. Entonces, podría dar mi punto de vista, pero más de una cosa naif, inocentona. Más que eso, no. No, 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 pero no. Tampoco es una cosa que no puede entrar gente. Yo creo que está abierto a todo el mundo también. Germán suele decir que el boom y la fama de Paranamano son pasajeras. Quizás por eso explica un poco lo que decís vos de que estás siempre con los pies sobre la tierra. ¿Vos coincidís con eso? Yo creo que han, parámetro si puedo hacer la apreciación, han calado. Han calado. En los corazones y en las mentes de muchas personas. Son mural. Hay un mural de ustedes en Cutralcó. ¿Sí? En Neuquén. Me estoy enterando ahora, ¿eh? No te podés enterar ahora, no puedo saber más yo que vos. No sabía, mirá. Y ya ser mural es otra cosa. Mirá. Me parece a mí. Sí, hay algo que... Puede ser, ¿eh? Puede ser y realmente... Puede ser como dice Germán o puede ser que se hagan calado. Yo creo que va a pasar en algún momento esto. Pero bueno, también hay un punto que lo que quizás estamos siendo nosotros para... No sé, estoy haciendo un paralelismo, pero quizás es equivocado. Pero quizás lo que estamos siendo nosotros para una generación de pibes y pibas más chicos es lo que también fue para nosotros Matías Martín, Wannreich, Andy, para el que lo escuchaba en su momento. Esa generación de la radio. Mario cuando hacía Cuales con Cosa de la Puente y con Juan de Gatale. Que realmente también marcaron mucho a la manera de hablar, los modismos y no sé qué. Yo creo que Paren la Mano tiene un poco eso y que va a pasar porque nosotros también nos vamos a hacer viejos y va a parecer alguien más joven que va a hacer lo que los pibes de 20 o 25 años estén buscando en ese momento. Que va a ser otra gente. Eso va a pasar porque es así también. Porque es una cosa generacional y es normal. Pero sí creo que estamos sellando una manera de, no sé si de hacer contenido o de relacionarnos con la gente. Y de la manera en la que hablamos y hay algo de la vulnerabilidad y la normalidad y de mostrarse con grietas que eso pasa poco en los medios y eso creo que es lo que también nos lo devuelve con amor la gente. Como que somos gente normal. Que yo tenga un corso hecho mierda al que le tengo que poner agua cada tres días. No digo que lo hago a propósito para eso, pero que alguien no esté atento a ese detalle y que no tenga que mostrar que esa es mi vida normal porque esa sí hace que genere empatía o que te sientas cercano. Porque realmente pasa eso. Robert también tiene sus cosas. ¿Viste? Robert no sé, como lo tía se fue en el yate en Miami. Robert no quería ir. Se quedó comiendo pizza solo. Es como, chabón, te das la posibilidad de que te quita un yate a pasar Miami y preferiste quedarte solo dando vueltas con la ciudad comiendo pizza solo. Y bueno, esa es la parte que decir, bueno, todos tenemos un poquito de cada uno de los pibes que nos ven. Entonces hay algo ahí como eso, que ven gente normal, sencilla y que hacen las mismas boludeces o las mismas charlas que pueden tener los grupos de amigos y amigas en las casas. Y entonces hay algo ahí que sí, que no sé realmente qué es, pero que toca esa parte y creo que va camino, no sé si ya lo hizo, pero que va camino a marcar una época para un nicho de gente, ¿viste? Hay un nicho de pibes, no sé, entre 15, 18 y 30, monele, pibes y pibas, que eso va a quedar marcado y me parece que es un orgullo realmente, porque además también es una manera de, no sé, de, viste, todos tenemos estas miserias, estos bemoles como dijimos antes y se puede ser feliz en la vida y tranquilo. No hay que mostrarse tan perfecto nunca, que eso, los medios con los que nosotros crecimos fueron mucho de eso, viste, mucho de, de, de que no hay, no pasa nada, no hay dolor, no hay sufrimiento, somos todos geniales, somos lindos, viste. Entonces hay una parte de eso que creo que funciona y eso es lo que se, lo que se retribuye, me parece. A ver. Esto es la gente de Merle. Bueno, muchas gracias. ¿Tomás gin tonic? Tomo poco alcohol, pero bueno, siempre. ¿Sabes lo que tiene esto? ¿Qué tiene? Tenés las hierbas acá, le pones un poquito, le das un gustito, lo saborizás. Pero tu mujer no sabe cómo me paró un japonico. Quizás es así, pero yo no tengo idea cómo se le pone las hierbas. Si no, sabés lo que hacés, ¿no? La exponés. ¿Qué dice? Lo que hablábamos antes. Un mediocantista lesionado con su espiritual derecho. ¿La le enteró? No. No, no. Claro, está personalizado. ¡Apa! La pieza 45 de 60 y es propiedad... Bolívar. Con el señor Enzo Pérez en el arco y Marcelo Gallardo después de ganar esa partida. El partido contra... ¿Plumin? No. No, esto es contra Santa Fe. Independiente Santa Fe. No va a tener contra el partido hoy en vez de Santa Fe. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, hágale pues. Claro. Mil gracias. Hágale pues, siempre presente. Chup, carajo. Muy gracias. Se viene la nueva colección, ¿eh? Hágale pues. Sí. Ya quedó viejo, inmenso. En este hermoso botinero de Umbro. Bien, 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 bien. Que siempre nos acompaña. Para la pachanga de los lunes. Me viene... Espacioso, ¿viste? Bueno. Sí, sí, sí. Entra botín, entra la remera. Un cross-tiente. Todo llaves, entra billetera. Muchas gracias. ¿Qué achura sería, Juanco? Un chinchulín, ¿verdad? No sé, un chinchulín, en serio. Un chinchulín. Me gusta la... Yo soy fanático de las mollejas, pero no sé si sos. Claro, si lo sos. No me siento tanto, ¿viste? No me siento la reina de las achuras. No, no. Pero un chinchulín ahí, este medio hecho más o menos, ¿viste? La vida. La vida. La vida. Un gusto. Gracias. Un placer. Gracias por venir. Mil gracias por la invitación y espero que no se llaman a todos los nervios. Quizás me puse un poco de arborrágico. Con River nada más. Me dijiste, chupame la pija. No, no. Esa parte me pareció rara. No sé, al pedo, ¿no? Sí, sí. Somos respetuosos. Pero es que me hicieron ahora el descenso, ¿viste? Entonces dije, no, tengo que hablar un poco de lo bueno, no todo lo malo. Que digas Tristelme me sorprendió. Tú te vas a hablar del descenso y después la villita de Boca. Y era como, esto es lógico, todo cosa de boca, boludo. No, no, tenés que despertar. Teníamos que pinchar tu poco. Chau, gracias. Bueno, 15 preguntas con Juaco, hace mil lo grabamos acá. Doble mérito. Suscríbanse, ponen like. Che, comenten un vídeo. Una vez un vídeo. Comenten, mirá qué bueno que está esto. Chau. ¡Menten! ¡Au! 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 Gracias.